La antepenúltima jornada de la fase regular de la Liga MX comienza el día martes con 5 partidos, en los que destaca la visita de los bravos de Juárez a Toluca y esto para medirse con los Diablos Rojos. La actividad comienza al punto de las 6 de la tarde con dos partidos. El Pachuca recibe al sorprendente Puebla, mientras que en Necaxa le hará los honores a los Tigres, equipo que es el actual líder del torneo. Ya para las 8 de la noche hay triple cartelera, Santos visita Mazatlán, la Chivas reciben a los Cholos de Tijuana y los bravos de Juárez se meten al infierno para enfrentarse a los Diablos Rojos de Toluca. Jordan Álvarez honroñó dos veces y remolcó cuatro de su regreso tras cinco juegos atrapados por los protocolos contra el COVID-19, y esto para liderar a los Astros de Houston a una victoria de 8 a 3 sobre el lunes ante los Angelinos de Los Ángeles. Pero los Astros perdieron el venezolano José Altuves en el octavo Ering por una aparente lesión. No estaba claro en qué consistía la lesión, pero el equipo no dio detalles con su primer momento. Jalen Brunson estableció una marca personal de 41 puntos. Maxi Kemble aportó 25 con 8 a los 22 triples de Dallas, un récord de los playoffs, y los Mavericks sin usar a la estrella Luka Dempsey igualaron su serie de la primera ronda con una victoria de 110 a 104 sobre el Jazz de Utah, y esta en el segundo partido del lunes por la noche. Dallas en riesgo de perder los primeros dos juegos de la serie después de abrir los playoffs con una ventaja local por primera vez, y esto desde que ganó el título de la NBA hace 11 años. Otro golpe en las aspiraciones de su equipo al título de la Serie A que dejó a Lorenz Insigne al capitán del Napoli en lágrimas después del empate de 1 a 1 frente a Roma este lunes. Insigne convirtió un penalti temprano, pero después observó el dominio de Roma en la segunda mitad en el estadio Diego Armando Maradona, y finalmente cayó el gol del empate por conducto de Stefan El Charaoui en tiempo añadido, después de haber superado 3 a 2 por violencia hace 8 días. Y esto sería todo por el siluatazo el día de hoy, recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima.